ya está aquí hola soy el buscador solidario no sé míster vino sé que mucho me comparáis con él pero no es así de broma míster bill si me ves lo vuelvo a decir tengo tu sudadera vamos a hacer algo solidario juntos bueno os cuento una chica una mujer me ha contactado que suele ayudar conmigo a donaciones y tal y es que se ha tenido que ir de casa porque han subido los alquileres los fondos buitres estos que hay tan bonito que está quedando tan bonito todo esto de los alquileres en españa bueno eso es un tema aparte pero bueno qué me ha dicho que si teníamos algún mueble para ayudarla y por supuesto nos hemos puesto todos manos a la obra estamos consiguiendo muebles para apretar en la casa de muebles para tener la casa peta de muebles yo lo primero que he dado un mueble mío y estamos buscando en gratis la aplicación gratis aplicación en gualapó donde haga falta boca a boca y en los grupos de facebook de que de aquí pido doy gracias a todas las vecinas de santa eugenia porque es donde se muda es en santa eugenia que se han volcado muchos de ellos y la verdad es que todos sumamos así que a tope si os gusta lo que hago suscribiros al canal no os olvidéis que si contra más gente seamos más sube el canal y más cosas puedo hacer así que vamos a por todas venga y mirar os mando el vídeo que me ha mandado ella y vamos a sumar todos los vídeos que me van a mandar esta semana de todo lo que vamos a llevar vamos a hacer que esa casa sea un hogar venga muchas gracias y entre todos sumamos no olvidéis todos somos buscadores solidarios que muchos me preguntáis que he buscado solidarios que no sé qué a buscar 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 tal o javi este es el lago el nuevo piso esta sí un momento vacío jesús ¡Muy bien! ¡Guita, guita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola seguidores! Un paso más para ser el Mr Beast Que no, que son muy complicados Pero bueno, yo voy a ir sumando poco a poco A ver si me suscribís al canal O suscribís al canal Este es el armario que voy a ganar No puedo... Como hace el Mr Beast, porque yo tampoco estoy forrado Pero a ver si poco a poco Vamos sumando Suscriptores al canal Si os gusta lo que hago, dadle a me gusta Y vamos que tengo de todo tipo de vídeos Para ir sumando Y creando contenido Pero sobre todo los solidarios Vamos a seguir ayudando a la gente Aquí está Karina Este es vuestro nuevo armario Más todos los que estamos consiguiendo Haré vídeos de esto ¡A tope! Y energía Que a todo el mundo le va mal alguna vez Y después Con un empujón de la gente Salimos todos juntos Que eso se llama humanidad Que cada vez la estamos perdiendo más ¡Hasta luego! Pues aquí está el hueco Ya se lo han llevado Karina, disfrútalo No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!